Tenemos roto el DCO150, ¿vale? ¿Lo veis? Este es bueno La señal va por aquí, ¿lo veis? Sin carga y sin señal que le entra Sin señal de entrada Y este, si nos fijamos, se nos va arriba, ¿vale? Esto fue porque Porque metimos una señal de entrada Por error, que era muy alta No me di cuenta y metí una señal muy alta Y rompí el aparato, ¿vale? Entonces, para su reparación Vamos a necesitar dos cosas, ¿vale? Y lo segundo Un 7660, ¿vale? También en formato SMD, que lo tenemos aquí ¿Vale? Vamos al lío Bueno, pues aquí tenemos el TL084, ¿lo veis? Vamos a cambiarlo Pero primero le pondríamos una cinta de esta, ¿vale? Utilizaremos esta máquina a 280 grados Para soldarlo Hemos puesto la cinta aquí Y aquí Para no derretir estos pequeños componentes, ¿vale? Esto da igual porque son resistencias Y eso es lo mismo No le va a hacer nada Vale, a ver aquí el C84 Aquí lo tenemos Vamos al lío A 280 grados He aplicado calor aquí Y ha salido rápido, ¿vale? Ahora colocaremos Primero limpiaremos esto un poco Y ahora colocaremos el nuevo TL084 Marca 1 kHz Pero la amplitud no me la marca bien, tío El V+, me marca 1,3 Y el otro me marca 0,6 ¿Sabes? No termina de ser muy exacto el aparato ¿Sabes? Ahora, ¿sabes? ¿No ves? Y aquí tengo puesto el otro ¿Claro que está bien? Para que se vea un poco ¿Vale? Voy a subir la frecuencia ahora Verás lo que hace Que subí a A 20 kHz Y le doy ¿Ves? El que está bien Mira lo que te dice No sé si se ve Ahí Y este, mira, a ver Mira Lo que hace Fijaros como lo tenemos Lo tenemos los dos conectados A un generador de frecuencia ¿Lo veis? A 20 kHz ¿Vale? Y los dos a la misma toma ¿Vale? Del generador Vamos a ver uno Y vamos a ver el otro ¿Vale? Este es el que funciona bien Se puede ver la pantalla Que nos marca los mismos valores Y este es el que hemos reparado ¿Vale? Le cambio el TL084 Y no era ¿Vale? La avería era Era otra cosa ¿Vale? He tenido que volver a quitarlo Y volver a poner el mismo que había Porque resulta que el que le he puesto El que tenía puesto original era de De alta precisión De precisión Y el que yo le he puesto es de los baratos El TL84 que yo he puesto es un TL84 Económico, vaya De estos que valen un euro o diez piezas en AliExpress Y tiene que ser el suyo Y tiene que ser el suyo Un TL84 El 084 El Operacional cuadruple De De precisión Vaya de calidad Porque con ese Barato Aquí teníamos una distorsión de cruce Impresionante Y la medida era toda errónea ¿Vale? Entonces la solución final Yo le quité este de aquí El operacional Pensando que era ese Y tuve que volver a ponerlo ¿Vale? Pues otra vez lo mismo que había Sospechaba del Un doblador de voltaje Un doblador de voltaje 76-60 ¿Vale? Y lo sustituí Y al sustituir el doblador de voltaje Es cuando funcionó bien El problema es que tenía distorsión de cruce ¿Vale? La pantalla O sea, distorsión de cruce Es que Que la onda No es perfecta Vaya Tenía como una especie de corte en medio Y me día fatal ¿No? Entonces ahí ya sospeché De lo operacional Provea Os voy a poner el mismo que tenía Para ver si no estaba abriado Y efectivamente era eso El abriado estaba aquí También otro problema Que tuvo Siguiendo con el esquema La entrada Vi que llegaba hasta aquí Al conmutador este ¿No? Y este conmutador Pues Repartía para DC AC Y para diferentes partes ¿No? Y vi que Que no le llegaba La señal del vivo No llegaba al conmutador Y lo que hice fue Hacerle un puente ¿Vale? Un puente desde aquí Desde el vivo De la entrada Hasta aquí Que al meter el voltaje Al meter el alto voltaje También se rompió ¿Vale? Mi recomendación es la siguiente Si alguna vez se os rompe este aparato Porque le metéis alto voltaje Mirad Detener continuidad Desde aquí Hasta aquí Hasta el pin central ¿Vale? Del conmutador ¿Vale? Si no tenéis Es que la pista de cobre se ha roto ¿Vale? Y tenéis que hacer un puente De aquí Aquí ¿Vale? Y directamente Después de hacer eso Os venís aquí Y esto Solo cambiáis ¿Vale? Un 76-60 ¿Vale? SMD De los pequeños Aquí está el roto Y aquí está puesto Ya funciona bien ¿Vale? Así que esto Ya digo Tenemos la placa analógica Y la placa digital Un error de voltaje Y rompemos el aparato Lo que se rompe Es la placa analógica ¿Vale? Porque desde la placa analógica Hasta la placa digital No hay posibilidad De que el alto voltaje llegue Y no lo dañe ¿Vale? Se nos daña esta placa Y lo que se rompe Habitualmente Suele ser esto de aquí Veas la diferencia Como se ha arreglado El aparato Mismo valora El generador de frecuencia ¿Vale? Tiro